Hola, Vogue, soy Isa González y esto es lo que hay en mi bolsa. Yo creo que si mi bolsa pudiera decir algo de mí, es que voy a ser una muy buena madre, porque me gusta cargar muchas cosas, como pueden ver, es de esas bolsas gigantescas, es como la bolsa de Mary Poppins y me encanta porque puedo meter mil cosas. En este momento estoy viviendo en Londres, así que como pueden saber, Londres es un lugar que nunca sabes cómo está el clima y siempre está lloviendo. Y como yo tengo el pelo súper chinado, siempre me gusta traer un sombrero. Tengo todo el frío del mundo, no estoy acostumbrada a ese clima, así que siempre traigo un sombrero en mi bolsa y me gustan cosas que pueden ser bastante grandes que me puedan cubrir la cabeza. Como pueden ver, esto es muy cute, es very full. Una de las cosas que siempre traigo conmigo es mis libretos. Soy medio ñoña, para mí es súper importante poder escribir en mis libretos cuando estoy actuando, es algo que me permite creativamente desarrollar personajes. En el momento se me vienen muchas ideas a la cabeza, sobre todo cuando estoy ensayando antes de empezar a grabar, así que empiezo a escribir muchas cosas. Y siempre tengo bastantes libretos, como pueden ver aquí, ahorita traigo dos. Este es el proyecto que estoy filmando ahorita, este es el proyecto que voy a trabajar después, entonces siempre me gusta estar entre grabaciones, estar trabajando y estar leyendo y estimulando mi mente para poder encontrar como cosas nuevas. Soy muy ñoña. Si yo pudiera meter a alguien en mi bolso, definitivamente sería a Pasita. Pasita es mi perro, tiene 17 años, de hecho hoy es su cumpleaños. La metería en mi bolso, pero al mismo tiempo no soy ese tipo de mujeres que les gusta cargar a sus perros en las bolsas. Se me hace muy ridículo. Bueno, tengo todos los problemas del mundo con mis vidas respiratorias, así que siempre tengo cosas para la garganta, siempre tengo la garganta seca. Me he vuelto obsesionada con esta cosa que se llama peppermint spray. Es mejor que estar poniendo como chicles y cosas así. Me encanta el sabor de peppermint. Siempre tengo lentes conmigo. Soy adicta a los lentes, pero soy malísima para encontrar el paqués. Soy muy desorganizada, de hecho. O sea, por ejemplo, veamos esto. Estos lentes los he usado como tres veces, pero aún tienen el tag. Cuidado. De verdad, a veces soy tan desorganizada. Soy acuariana, así que si algún acuariano está viendo esto, va a entender. Si lo único que necesito es que me cubra los ojos del sol, es lo único que necesito. ¿Qué importa si tiene un plástico en él? ¿Qué importa si tiene un plástico en él? Una de las cosas que todo el mundo debe tener en su bolso es esto, gel para limpiarte las manos. Ahora que vivimos en un mundo de gérmenes y una pandemia, me he vuelto súper loca de ponerme esto todo el día en las manos, todo el día. Otra cosa que tengo en mi bolsa ahorita, tengo una adicción a las cartas como para cumpleaños y cosas así. Encontré esta el otro día, me dio mucha risa. Dice, You rock, happy birthday. Happy birthday rocks. Y me pareció muy graciosa. Y siempre compro cosas así para mis amigos. Me gusta siempre dejarle cartitas a, aunque sean días esporádicos, realmente no todo tiene que ser un día especial. Y siempre encuentro como cartitas lindas y las tengo en mi bolsa por cualquier cosa. Si alguien me ayudó durante el día o alguien me hizo sentir bien. ¿Sabes? Me encanta que la gente encuentre sus cartitas así en su chamarra. No sé, soy muy claramente ñoña. Otra cosa que siempre tengo en mi maleta es esto. Lo utilizo para varias cosas, como mi diario, libreta, etc. Como pueden ver, ahí dice Journal EG. Este es para cuando me preparo para audiciones. Hago el backstory de mis personajes. Hago lo que yo creo que es como la historia de sus vidas, de dónde vienen, a dónde van, por qué están haciendo ciertas cosas. Sí, voy a poder utilizar esto y guardarlo por el resto de mi vida. Y mis hijos lo pueden leer, de cómo me preparé para mis películas, etc. Tengo el de audiciones y tengo el que hago para mis películas. Y de hecho los tengo divididos por nombres. Cada uno tiene como Baby Driver, I Care A Lot, todas las divisiones de todos los proyectos en los que trabajé. Así que, como pueden ver, me encanta escribir. Y me encanta leer. Me encantan los libros de Penguin porque son chiquitos y tienen mil cosas dentro de ellos. Este manifiesto está buenísimo. Se llama Women Are Rouse Now That We Are Rouse, We Will Never Be Quiet Again. Habla mucho de lo que significa ser una mujer, ser feminista, tener fuerza. Me siento súper empoderada cuando estoy leyendo este libro. Así que, léanlo, está increíble. Claramente lo que tengo en exceso es libros. Tengo demasiados libros. Y luego, obviamente, tengo exceso de dolor en mi hombro de cargar esta bolsa todo el tiempo. Y realmente lo que me he dado cuenta es que siempre me falta es maquillaje. Siempre se me olvidan como las brochas para pintarme. Entonces siempre termino, ya sabes, pintándome con un delineador en la mano y agarrándolo con la uña y pintándome la línea con la uña. Pues soy un desastre. Soy un desastre. Pero me he vuelto mejor. Ahora tengo todo el tiempo Carmex. Porque, repito, estoy viviendo en Londres, así que siempre traigo los labios. Los traigo partidos todo el tiempo por lo frío que está el clima. Carmex me recuerda muchísimo a mi mamá y a mi papá. Me metí a la bolsa de mi mamá y siempre le quería robar el Carmex porque quería ser como ella. Así que todavía soy old school y me gusta cargar con mi Carmex así. Siempre traigo mi teléfono. De hecho, hay como una broma en el internet de mis fans que tienen todas estas fotos donde siempre traigo mi teléfono. Siempre lo traigo, es cierto. Ahí pueden ver en el background de mi teléfono esta pasita. Un éxito. Una celebridad. Para que entiendan las cosas que hay en esta bolsa, hay un calcetín. Uno. Nada más un calcetín. O sea, para que entiendan que no fingí esta bolsa de ninguna manera. Recientemente descubrí que Apple hace esto. No puedo creer que esto funcione de esta manera. Es tu pila para cargar tu teléfono. Todo el mundo está impresionado en este cuarto, quiero que sepan. Todo hicieron. Esto es un chic code. You're welcome. Me encanta esta bolsa de Versace porque tiene todo. Por ejemplo, aquí está mi cartera. La puedes quitar. La vuelves a poner aquí. Tiene un monedero. Me gusta una bolsa que la puedas cargar. También puedo colgarme en el hombro. Esta bolsa me ha salvado la vida. He viajado muchísimo con ella. Cepillo de diente. Como pueden oír, se oye súper intenso. El otro día estaba en el aeropuerto y sin querer se prendió en mi bolsa y estaba pasando por seguridad. Entonces, nomás se oía así. Estaban muy confundidos de qué había dentro de mi bolsa. Por un segundo pensaron que traía un vibrador. Tengo otra bolsita. Esto es muy lindo, pero mi pasaporte. Esta es mi bolsita, mi pasaporte. Se está cayendo en mi bolsa. Ya está vacía, entonces se está cayendo. Le logramos. Ok. Esta bolsa, esta bolsa, como pueden ver, dice, You think you're the last word and crazy, you're not. Y dice EG. Son mis iniciales. Y esta es una de las líneas que yo digo en Baby Driver. Y me lo dieron como rap gift cuando terminé Baby Driver. Edgar Wright me lo dio. Otra cosa que tengo en mi bolsa es, de hecho lo acabo de encontrar, es una nota que me dejó uno de mis castmates de mi nueva serie se llama Alex Sharp. Me dejó una nota de nuestro primer día de grabación y me sentí súper especial esta carta porque estamos a punto de hacer una serie por mucho, mucho tiempo. Así que el hecho de que me haya dejado esto, lo he dejado en mi bolso, me dejó un regalito con él y lo tengo de buena suerte en mi bolsa todo el tiempo. ¿Qué más tenemos en esta bolsa? Podría hacer esto por 17 horas. Tengo mi máscara, tengo un sacapuntas. Ah, siempre traigo este lipstick. Amo los lipsticks de Tom Ford. Siempre siento que tiene unos colores muy buenos para latinas y me encanta este color, es súper lindo. Siempre lo traigo conmigo. ¿Sabes quién me encantaría saber qué hay en su bolsa? Gloria Trevi. Siento que debe tener como mil cosas extrañas, cosas para la voz. Muchísimas gracias, Vogue, por ver este video. La pasé increíble, espero que la hayan disfrutado y si quieren ver más, ya saben lo que tienen que hacer. Un beso. Un beso. Es muy bueno en esto. Calcetín. Bye. Chau. 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 Chau.